La Zona Cero Muy buena, sorprendente personaje y no solamente porque se llame como se llama Bueno, ya Zona nos pone sobre la pista, ya tiene que ser un buen personaje Bueno, Gronin, sí, la verdad que tiene un apodo, que es el Doctor Milagro Y a partir de aquí yo creo que ya podemos dar una serie de pistas a todos los oyentes Porque nos encontramos ante un sanador de primera categoría Un sanador que ya murió hace unos cuantos años No es un curandero cualquiera, si no nos lo hubiéramos traído a este monográfico Es alguien que rompe todo tipo de récords, no solo en vida sino también en muerte Es importante lo que dice Jesús porque dentro de los... Es verdad, yo creo que es el primer sanador en cierto modo que traemos al programa Pero Gronin es alguien especial porque entre otras cosas tiene el récord del mundo De certificaciones médicas de curaciones imposibles Y es un fenómeno social en Alemania muy interesante Primero por la época le tocó vivir, fíjate, ya lo has dicho, nació en Danzig en 1906 En la ciudad de Danzig, hoy Polonia Y vivió en la peor época de la historia de Alemania, las dos guerras mundiales De hecho la fama de Gronin comienza cuando él se traslada como refugiado de guerra a Alemania Occidental Y en los últimos años de su vida inicia un proceso que él no buscó nunca Esto también es muy importante, luego hablaremos de él como persona Que es cuando se encontraba en Alemania Occidental en 1949 en Falle, Herford Comenció a recibir visitas, él ya era muy conocido De manera masiva, hasta el extremo que llegó un momento Que le persiguían prácticamente durante el octubre de 1949 30.000 personas al día Era ya un fenómeno además tan notable y tan importante Que no pudieron anular su actividad Que por cierto, él nunca estimuló, lo cual también es muy curioso Ni siquiera cuando, que luego lo veremos también Que hubo una parte oscura contra él, no de él, sino contra él Cuando iniciaron todo tipo de procesos para intentarle Para impedir la actividad y lo que hacía Las autoridades alemanas fueron las responsables de esa Bueno, no persecución, pero por lo menos Dejaron hacer Fue un movimiento privado Fue un movimiento que persiguió tanto las iglesias protestantes y católicas Como abogados que operaban por su cuenta Que les interesaba por temas como lo que hay ahora Por el beneficio económico Y luego médicos, algunos muy respetables Que consideraban que lo que estaba haciendo Bruno Gröning Atentaba contra salud pública Porque consideraban que era una especie de curandero Lo que pasa es que Bruno Gröning no hacía nada Realmente Y entonces, claro, no puedes acusar a alguien Cuando no hace nada, de no hacer nada Entonces, él no hacía nada y curaba Pero él no tenía la culpa de curar Lo que pasa es que él sí defendía Que es por lo que le acusaron Una serie de principios, por cierto, muy interesantes Sobre la curación universal Que no dejan de ser llamativos Se produce Podemos quizá dividir la vida de Bruno Gröning En dos momentos Tú has citado esa fecha 1949 Que es cuando alcanza una popularidad Sus diez últimos años de vida Extraordinaria En esos diez últimos años de vida Pero antes hay un Bruno Gröning Que supongo que en su biografía Se va poco a poco notando Pues una serie de sucesión de hechos Que hacen posible que él se convierta En lo que después se convierte En ese curandero para algunos No charla tan para otros Sí, yo creo que es bueno Empezar un poco por el principio Porque muchos oyentes Pondrán decir Bueno, pero era médico ¿Qué era realmente? ¿O dónde le venía ese poder de sanación? Bueno, estamos hablando De una persona muy humilde Él era obrero Él empieza siendo un carpintero De la construcción También es un estibador de puerto Es un obrero de una fábrica Trabaja en el reparto de telegramas Es una persona humilde Que es el cuarto de siete hermanos Que tienen sus padres Y por lo tanto Nada indicaba De que iba a tener este don Este don que luego Le haría tan célebre Fíjate, no tanto en España En España prácticamente es desconocido Fuera de Alemania No es tan conocido A pesar de que se han creado Ahora unos círculos de amigos De Bruno Gröning Precisamente para beneficiarse Un poco de toda aquella labor Que él hizo en vida Así que estamos hablando De una persona que desde muy joven Empieza a tener este tipo de cualidades De poder Un poder de sanación Que él no sabe controlar Él siempre Lo atribuía a Dios A una energía divina Y lo sorprendente Es que cuando empieza A acudir gente A su consulta Bueno, él antes Tiene una serie de pripecias Como decía Carlos Él, bueno, participa Bueno, sobre todo En la Segunda Guerra Mundial En la primera Pues él ya era muy jovencillo Pero sí tiene una serie De problemas Entre otras Porque él se negó Se negó a matar Y lo dijo allí públicamente Cuando él Enseñorbrado en filas Lo que no era fácil De hecho, prácticamente Bueno, se salva de milagro Porque le iban a fusilar Pero se da cuenta De que tanto sus compañeros Como los oficiales Se van curando Determinadas enfermedades En el momento que Entran en contacto con él Es decir Como decía Carlos Hace un momento Él no hacía nada Era su presencia La que curaba Claro, sí Pero su pensamiento Cuidado No solo su presencia Exacto Bueno, de hecho Claro, él lo sabe De casualidad Hay un caso muy curioso El de Dieter Hultzman Era un niño de 9 años Que tenía una distrofia muscular Progresiva Y le curó Le curó Y desde entonces Él primero fue consciente De que tenía una capacidad Extraña Para curar a la gente Y lo segundo Es decir Le dio fama Es decir Hizo que Eso es clásico Los curanderos Es decir Rápidamente empieza a correr La voz De que haya una persona Que es capaz de curar Lo que pasa es que En el caso de Bruno Gröning Que es muy raro Primero porque decía Jesús Porque fíjate Una persona que durante La época nazis Se niega a combatir Bueno, en principio Al paredón de fusilamiento Y punto Y eso que ha contado Jesús De la forma en la que Él se salva Porque poco a poco Toda la gente Que entra en contacto con él De una manera u otra Obtiene algún tipo de beneficio De beneficio espiritual Físico Llamaba tanto la atención Que se convirtió Un poco más o menos Que una persona intocable Y bueno Lo sorprendente Claro Es lo que pasa En esta evolución curativa Cuando su fama Había crecido Tanto, tanto, tanto Que no era consciente Realmente De hasta qué punto Era capaz De curar a la gente De hecho Lo que pasa en 1949 En Herford Cuando se le presentan Centenares Y centenares De personas desuciadas Heridos de guerra Enfermos Gente que no tenía nada Y él simplemente Con la presencia Y con los paseos Que dio Empieza a curarse Y las curaciones Se pusieron en más En el espíritu Como de Lourdes Multiplicada Es lo que le hizo tan famoso Y lo que luego motivó Bueno, la creación Desde un famoso Ya desde el año 42 Había un centro médico El comité médico Del doctor Matías Kamp Que se dedicaba a verificar Las curaciones De Bruno Gröning Estoy hablando De plena Segunda Guerra Mundial Porque durante la Guerra Mundial Ya el caso suyo Empezaba a ser ya Especialmente llamativo Pero esas verificaciones Hasta qué punto Tenían credibilidad científica Bueno Muchas se pueden atribuir Al efecto placebo Eso es evidente Está bastante claro Lo que pasa que Bueno, pues como En muchas cosas De la medicina actual Eso tampoco lo podemos Pero de momento El centro GMC Tiene identificados 3.000 casos De curaciones Técnicamente imposibles Claro, fíjate Que él nunca Se atribuía a él Las curaciones Él sabía Que todos los seres humanos Como tal Tenemos el poder De curarnos A nosotros mismos Él pensaba Que la salud La salud física Era un síntoma claro De nuestro equilibrio interno Es decir Si nosotros Por alguna razón Estábamos mal Eso se reflejaba Luego en nuestra salud Por lo tanto Todos teníamos Ese mecanismo de curación Y el único que hacía Era A través de esa fuerza Del pensamiento Poner en marcha Los mecanismos De curación Que todos tenemos De hecho Él no cobraba No cobraba Por ninguna De sus consultas Ni siquiera Aceptaba la voluntad Lo cual es algo Que le caracterizaba Algo distinto Incluso a los curadores Actuales Que no te cobran Pero sí Aceptan la voluntad Él no lo hacía Él jamás Admitió Cobrar Nada Ni siquiera Un tipo de regalo Que no Que no fuera Sencillamente Las gracias Porque siempre Pensaba Que todo Estaba En ese Poder curativo Emanado De la energía Divina Él era creyente Él decía Que tenía que ser Dios El único Que podía Consiguir Este tipo De curaciones Y que él Era un intermediario Pero siempre Haciendo hincapié Que la sanación Estaba en cada uno De los seres humanos Esto es lo que generó Muchísima Expectación Por una parte No se le podía acusar De intrusismo En el sentido De que no cobraba Pero por otra parte Sí que estaba Quitando clientela A muchos médicos Oficiales Hay un detalle Importante Desde 1922 Cuando el doctor Matías Camp Empezó O sea que se hace Reatiente poco tiempo Empezó la investigación Científica De los casos De Gröning Hay una cosa Que a mí me ha llamado Mucho la atención Porque elimina La posibilidad De efecto placebo Y es que Aunque no lo hemos dicho Gröning curaba animales También Claro Entonces Ahí hay un factor Muy especial El animal No sabe Que es Exacto O quizás sí O quizás sí Me refiero En el sentido De que El personaje Pudiera emanar Algún tipo De característica Que pudiera ser Percibida Incluso Por los seres animales Aparentemente Lo ocurría Aparentemente Lo ocurría Porque le ocurría Con los animales Lo mismo que con las personas Por eso Los casos de curación animal Para la investigación Que lleva el GMC Desde el año 92 Es importante Porque se trata De casos muy curiosos Que además Están muy bien documentados Pero claro En algunas ocasiones Incluso por los propios veterinarios Lo más interesante De las sanaciones De Groening Es que tienen Una gran parte Muy similar A los efectos milagrosos Por ejemplo De Lourdes Hay un punto ahí Muy similar Lo que ocurre Que es que ocurría De una manera diferente Porque se basaba Todo en un elemento Bueno de hecho Los círculos de Groening Que siguen trabajando En la actualidad Se basan simplemente En concentración Y tienen como concepto Fundamental y principio En no que orar nunca Son siempre actividades De tipo gratuito Esto es muy importante Sí Todos los que trabajan Para estos círculos Un poco de sanación De curación De Bruno Groening Que se desarrollan A partir de su muerte En 1959 Siempre tienen ese denominador común Es decir Un poco Seguir la estela Que dejó Bruno Es decir Nunca Nunca Cobrar Por ninguna curación Y sobre todo Por eso Porque siempre se pensaba Que ese poder oculto Estaba presente En cada ser humano Mira hay dos cosas Muy importantes Un poco Que él decía Porque luego Creó también Toda una enseñanza Es decir No solo curaba Sino que también creó Bueno pues una serie De doctrinas Que luego son seguidas Por sus sucesores Sus seguidores En esta disciplina Él decía Que él siempre El protagonista De las curaciones Era Dios Decía yo Solo soy una herramienta De Dios Dad las gracias A él Y nunca a mí Y luego Intentaba definir Lo que era Esa energía divina Es decir Él pensaba Que cada uno De nosotros Podíamos tomar Y transmitir Una energía presente En la creación En fin Que podía ser Conocida por muchos nombres El famoso Kri El Kri El Prana En fin Él lo llamaba La energía divina Y la energía divina Él la Bueno De alguna forma La definía Como que no puede ser Tocada ni vista Que es más fina Y transparente Que el vidrio Y tan frágil Que solo un pensamiento Negativo Podría destruirla Es decir Él potenciaba Siempre el pensamiento Positivo Él sabía Que un pensamiento Negativo Nos podría estar Haciendo mucho más daño Por ejemplo Que un virus Eso es muy importante Siempre en Bruno Gröning Es decir Esa sensación De que el poder Está en nosotros De que hay una fuerza superior Él de hecho Siempre decía Que bueno Que nadie muere jamás Es decir Esa trascendencia Después de la vida En este caso Después de la muerte Lo decía Y lo repetía Hasta la saciedad Decía una de las veces Y por eso Se ha repetido Y por eso También es un poco La filosofía Que suyacen Los círculos de amigos De Bruno Gröning Es decir Cuando me llaméis Estaré a vuestro lado Él decía eso Cuando estaba en vida Dice Porque no hay Ni aquí Ni allí Después de lo que Llamamos muerte Decía que hay liberación De la materia En fin Que a partir de ahí Uno se libera De la esclavitud Por eso Fíjate Que una de las razones Fundamentales Que tienen estos círculos Siempre asociados A esta figura Es poner su retrato El retrato de Bruno Gröning Según dicen Igual que pasa Por ejemplo Con el Padre Pío Y con gente Que está beatificada O canonizada En este caso Estamos hablando De un seglar De alguien Que no tiene nada Que ver En principio Con la estructura Jerárquica Eclesiástica Nada Tiene que ver Pero sin embargo Si hay un mensaje De corte religioso Si hay un fondo Hay un fondo religioso Porque él habla de Dios Con lo cual Pero él habla de Dios Porque él considera Que de él no viene el poder Y él llama Dios Y esa energía divina A esa emanación De la energía Que luego puede ser Utilizada para curar Pero siempre para curar No para matar Que también Tendría ese efecto negativo Pero una de las cosas Que se utilizan Es su retrato Es decir Él utilizaba siempre Su forma de pensamiento El pensamiento centralizado En esa persona Nunca quería Que le dijera La enfermedad Cuando iba un paciente Nunca quería Que le dijera Mira Me duelen los riñones O tengo tal problema De ciática No, no No quería saber nada Sencillamente Se concentraba en él Y directamente Hacía como una especie De escáner mental Y iba determinando Aquellas cosas Que estaban desequilibradas Para ponerlas en el equilibrio Y justo en ese momento El paciente empezaba A sentir esa sensación De beneplácito De sensación Lo que pasa es que tuvo Los problemas que tuvo Porque actualmente Realmente Aunque en España Se ha poco conocido A pesar de lo que ha hecho Jesús Que ya empieza Que existe un círculo De amigos de Bruno Gröning Los seis Los círculos de amigos De Bruno Gröning Son realmente Y sin duda alguna Probablemente la agrupación Más grande De curación Por el camino espiritual En el mundo Claro Es que se parece mucho A un santo Y sin embargo No lo es Por lo que te decía La fotografía Solo la mera El mero hecho de ver La fotografía Es la estampita Claro Es la estampita Claro Efectivamente Pero es lo que dicen Dice Como él siempre comentó Que él seguiría curando Desde el más allá Y tenía esa fe ciega Por eso se han registrado Tantas curaciones Registradas hasta el momento Más de tres mil Después de muertos En ningún caso Ni siquiera ningún santo Ningún beato Ningún papa Se ha registrado Tanta curación milagrosa Y cuando digo milagrosa Lo pongo entre comillas Porque los certificados médicos Así lo acreditan Es que es Claro Hay una investigación muy importante Porque hay que tener en cuenta Que la polémica con Gröning Desaparece con su muerte De hecho la sentencia Del juicio Que tenía en aquel momento En trámite Porque la acusaban De sanar sin autorización No es gracioso Porque ya la propia demanda Tenía gracia de sanar Pero oye Es que este tío cura ¿Cómo que cura? Le podías acusar otra cosa De intrusismo Pero claro El problema es que La acusan de sanar Sin autorización médica Si le consideran un peligro Para su luz pública Curiosamente Por curar a la gente Lo sorprendente Es que ya ha pasado el tiempo Y además la locura En la que vivía el mundo En aquellos tiempos Después Hubo una investigación Bastante seria Que hizo la clínica universitaria De Alonso de Heidelberg La llevó adelante Un neurólogo Es el profesor Beisacker Y lo que hicieron Es investigar Todos los casos Que se conocían Muy documentados Pero porque se conocían Médicamente Es decir Se conocía el resultado De la curación Y se conocía El diagnóstico Debio de la sanidad Pública o privada alemana Con lo cual Teníamos un elemento objetivo Sobre el que poder pronunciarte Y la verdad es que Los resultados Les dejaron sin palabras No hay explicación posible Para hablar de su herencia En cierto modo De su herencia filosófica De su herencia espiritual Están esos grupos De seguidores Grupos de amigos Círculos de amigos Círculos de amigos De Bruno Gröning ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es el trabajo Que llevan a cabo Este tipo de colectivos? ¿Y hasta qué punto Son relevantes En la Alemania actual? En la Alemania Son muy importantes Y en el mundo entero En España empiezan ahora Pero en Alemania y Europa central Tienen mucha fuerza Incluso los hay en Japón Sí, en Estados Unidos En Sudamérica En África En Australia En China Salvo en España Que es verdad Que hay un desconocimiento general Bueno, yo creo que Por eso hacemos este monográfico Para que sea conocido Bruno Gröning Sí que tienen mucha aceptación Y siempre además Él no los crea Evidentemente Los crea además Una mujer Que es la señora Gret Housler Y lo crea Solo por el hecho de tocarle Es decir, que las cosas Que estaba diciendo Eran verdad Que se activaba Algún tipo de mecanismo interno En el ser humano Para generar esta curación Entonces ella empieza a crear Estos círculos de amigos Evidentemente Cuando él muere En París Por cierto Él muere Pues como siempre Un poco olvidado Y en medio De uno de esos De esos pleitos Que le habían Metido dentro De la comunidad Médica Y nunca se llegó A decir sentencia Ni sentencia Condenatoria Ni absolutoria Sencillamente Él murió En París Por cierto En enero El 26 de enero De 1959 Y ahí quedó pendiente Un poco Pues esa Que nunca se llegara A reconocer oficialmente Y por lo menos Desde un punto de vista Administrativo La curación Por ese camino espiritual Que él preconizaba Entonces lo que Sí ha quedado Son estos círculos de amigos Donde solo se admiten Donaciones Es decir No se admite Trabajo De la gente Cobrando un estipendio Para nada Tiene que ser siempre Con la buena voluntad De los que participen allí Y por supuesto Siempre con ese amor A la humanidad Que es lo que Bruno Gröning quería Siempre Tenía como dos palabras En su mente O tres Que era la palabra Dios Porque él decía Que todo venía de Dios Un poco la palabra Del pensamiento positivo Por otra parte Porque él consideraba Que tenía que ser Y por otra parte Esa energía divina La energía divina Que estaba O que yacía En prácticamente Todo lo que era la creación Muy brevemente Porque tenemos ya que ir Concluyendo Además se trata De un tema Verdaderamente Bueno Polémico Porque cuando hablamos De sanadores Aquí en este programa Siempre hemos sido Muy cautos Muy prudentes Aquí hemos dado Una serie de información Sobre Bruno Gröning Pero ahora sí me gustaría Ya digo Muy brevemente Unas pautas personales Para Pautas para Aquellos oyentes Por ejemplo Que se encuentren Con individuos De estas características Quizás no tan conocidos Porque creo que Pese a todo Sigue siendo importante El llamamiento A la precaución ¿Verdad? No, no Vamos a ver Es un movimiento Básicamente De creencia espiritual Nada más De creencia Bueno De fendios Y en que existe Una posibilidad En la naturaleza De que cada uno nos curemos No tiene que ver Con el sanador O curandero Clásico No, no, no Es alguien Totalmente diferente Y si un poco Lo pudiéramos resumir En una frase Podemos decir Que es un poco La sensación Lo que transmitió Bruno Gröning En su vida Y en sus obras Es la sensación De que todos Podemos curarnos Y que Bueno Pues hay que tomar Una conciencia De esa energía Curativa Que existe En la creación Y que por lo tanto Si somos capaces De darnos cuenta De eso Nosotros nos podremos Beneficiar De esa energía curativa Que existe la misma creación Ese es el mensaje De Bruno Gröning Esa es la frase Y la cita Con la que nos quedamos De este personaje Extraordinario Y singular Creó toda una polémica Enorme En el año 49 Falleció 10 años Después A los 53 años De edad Pero medio siglo después Su legado Sigue absolutamente presente Ah sí Tienes un buen tocayo Un buen tocayo Sí, un buen tocayo Desde luego Muchísimas gracias Hasta luego Hasta luego Bruno